De un lugar privilegiado en el centro de la capital a otro aún más si cabe. La Catedral de León ha sido este miércoles el telón de fondo del mercado tradicional que acoge cada semana la Plaza Mayor. Un nuevo punto de encuentro entre comerciantes y compradores, a los que además han sumado numerosos turistas atraídos por la belleza del Templo Leonés y por el olor de los productos de la huerta leonesa. Sacan muchas fotos los guiris. Una estampa que no se repetirá al menos hasta el próximo año cuando los actos, con motivo de las fiestas de San Frilán, obliguen de nuevo a trasladar a este mercado a la Plaza de la Regla. Un cambio de ubicación que ha traído a nuevos clientes pero que también se ha dejado por el camino a muchos despistados que buscaban el mercado en la Plaza Mayor de León. Muy bien, muy bien, estupendo. Bueno, bonito, es diferente, también sale la monotonía, está al lado de la Catedral que también es un paisaje. Luego ves más gente nueva que viene a ver la Catedral, ves gente que no ves allí, es interesante. Muchos clientes no saben dónde estamos, con lo cual no aparecen o van a la plaza y piensan que no hay plaza. El viernes tampoco hay plaza, ni aquí ni allí. Hombre, lo extrañan de ir a un sitio fijo a eso, pues lo extrañan. Un mercado que sigue detrayendo cada semana un pedacito de aquel pasado donde la relación producto-comprador, el regateo y el sabor de los productos recién salidos de la tierra estaban a la orden del día. Un mercado que sin embargo tampoco es ajeno de la situación económica de crisis, que retrae el consumo que en vísperas de fiestas parece estar un poco más alegre. En estos, vamos, pues, vamos, cuesta bajo. Yo creo que es un poquito de todos, cuando se perjudica a uno se perjudica a todos y estamos un poquito aguantando el tirón. Una cita semanal con los sabores de la tierra que este miércoles ha permitido, además contemplar de cerca el monumento más emblemático de la capital leonesa. Un mercado donde si van, ya saben, vean, comparen, prueban y elijan el producto que más les convenzca. Un mercado donde si van, ya saben, vean, comparen y el producto que más les convenzca.